Esta situación donde hay una humedad bastante interesante, donde hay una lluvia, genera un ambiente propicio para diferentes tipos de enfermedades. Hay una postura donde se trata de lo que es la prevención. Y es nosotros como laboratorio de productos veterinarios que estamos haciendo hincapié, veniendo la zafra. Hoy tenemos una estacionalidad bastante indefinida, donde no hay un invierno como años anteriores que podíamos definirlo a calendario, por decirlo así, pero siempre hacemos la recomendación de una buena prevención. Nosotros contamos con la neumosambio 4J5, es una vacuna completa que combina muy estratégicamente los principales antígenos de mayor prevalencia e incidencia en nuestro rodeo. Ya sabemos que la neumonía es una enfermedad que da mucho impacto a la producción y por eso es que hacemos hincapié en lo que es la prevención. Hablemos de productos que tiene el productor hoy en día, teniendo en cuenta esta situación que tú mencionabas de neumosambio. Lo que es el manejo para el uso de este tipo de vacuna, se lo recomienda en el momento del secado y en el preparto, hace una buena inmunidad para que luego a través del calostro y de la inmunidad pasiva, el ternero reciba esa inmunidad. Entendemos que la prevención es fundamental a lo que es este tipo de enfermedades. ¡Gracias!